¡Hola parceritos y parceritas! En la noche de hoy vamos a jugar ¡Escapa del Momo! Tati tendrá cuatro oportunidades para lograr escapar y yo también Así que comenta ahora mismo quién crees que va a lograr salir de la casa y ser el ganador ¿Así que estás lista? Estoy más que lista, aunque con un poquitico de nervios, pero preparada Así que iniciemos 4.25, 20, 22, 2 AM Iniciamos con un chat ¡Momo! ¡Hola! ¡Te veo! Te estoy mirando ahora mismo a través de la ventana ¡Oh por Dios! Dejaste la puerta trasera abierta, no juegues conmigo, no me conoces ¡Puedo llamar a la policía! ¡No lo hagas o te irá mal! ¡Te estoy llamando a la policía en este momento! ¡Oh por Dios! ¿De acuerdo? ¡Le clavaré un cuchillo en el cráneo y luego me lo comeré mientras tu sangre escurre! ¡No te escondas o te irá peor! Bueno Tengo miedo ¿De acuerdo? Tengo miedo Está contigo, sobreviví hasta que la policía llegue Bueno, ¿qué vamos a iniciar a hacer? Pues vamos a asegurar las puertas ¡Ay! ¡Se abrió! Yo la quería reasegurar ¡Ay! ¡Ya apagaron la luz! De acuerdo, tengo una linterna gracias a Jesús de Jerusalén Se puso más emocionante Escucho una puerta amor Creo que entró, ya entró Silencio ¡Hola! Jesús de Jerusalén ¡Tengo nervios! Vamos a tratar de escondernos Aunque él dijo que si nos escondíamos nos iba a ver peor Bueno, acá hay otra habitación Una computadora ahí ¿Qué están viendo? ¡Los Star Trek! ¿Qué es eso? Un baño De acuerdo Todo bien en el baño Salimos nuevamente al pasillo Vamos acá Cuidado ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Sube, sube, sube, sube! Sube Escóndete Quédate ahí Quédate ahí Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Quédate ahí, quédate Ahí está, ahí está ¡Es horrible, es horrible! ¡Mira su cuerpo! Ni siquiera tiene patrita Míralo, míralo ahí, míralo ahí ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡No! ¡Estás fuerte! Te acuerdo, me quedan tres días ¡Emos emocionante! ¡Hoy yo! Bueno, ya sabemos que Vienen las escaleras Así que vamos rápidamente Antes de que se vaya la luz Vamos a aprovechar la luz Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida ¿De acuerdo? Ya, se apagó la luz A ver, yo tengo que ser ganador Allí está Ahí pasó, ¿ahí pasó? ¿Sí lo viste? No, 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 no Yo sí lo vi, yo sí lo vi Yo creo que me subo ¡Me subo, me subo! ¡Me subo, me subo! ¡No me presiones, por favor! ¡No! ¡Me subo, me subo! ¡Me subo, me subo! ¡No, no, 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 no! Espera, calma, no me asustes No, Cris, es que me asusta Es que me pongo muy nerviosa Y eso que no estás jugando No es tu turno No sé si ver Está abajo, sé que va abajo No se ve, no se ve Es que se escucha muchas veces la puerta Como que entra y sale Entra y sale Por Dios Cuidado, cuidado Tenemos que ir a buscar El generador ¡Corre! ¡Corre! ¡No, me alcanzo! ¡Ay! 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 Ya sabemos cómo funciona esto Nuevamente voy a ir a buscar El encendedor El generador Como quieran decirle Cuidado Yo me salgo, yo me salgo de acá ¿Yo me salgo de acá? Espera Quieta, quieta, quieta ¡Ah! ¡No! ¿Para dónde te ibas a ir? Pues Ibas a ir de la casa Antes de que se apagara la luz No, ya sé cómo hacer Ya tengo otra estrategia ¡Ya tengo otra idea! Espérenme, verán Esta es tu Última opportunity ¡Ay, Dios! Es mi última vida Claro Que tu estrategia te funcione Mira Y sobreviva Tenemos que hacerlo Subir y yo me escondo en la habitación ¡Yay! Mira, ahí se fue la luz Vamos a verla entrar Ahí está Ahí está Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Desapareció ¿Pero? ¿Quiere jugar con nosotros? Mira, suena nuevamente la puerta ¡Nos está engañando! Cuidado No, ya se quedó la puerta abierta Pero, ¿viste? Nos alejamos Y suena que se cierra la puerta Nos quiere engañar Cuidado ¡Ay! ¡Yo quiero ver! ¡Ay, ay! No me presiones, no me presiones Tengo miedo ¡Tengo miedo! Tenemos que llamarlo O sea, provocarlo A ver Cuidado Bueno, yo voy por acá Con cuidado Espera, espera ¿En cualquier momento puedo aparecer? Debe aparecer de alguno de estos lados No sé si veo o no Izquierda o derecha Veo o no veo Es que no sé si acercarme Me da miedo Es que me da miedo En cualquier momento puedo aparecer Lo escucho, lo escucho Escucho unos pasos Yo me subo, yo me subo ¡Aaah! ¡Abrecen las escaleras! ¡No me mató! ¡Aaah! ¡Se me acabó! Tu estrategia no funcionó Cuéntame cuál era tu estrategia para yo aplicarla Pues provocar lo que me viera Y hacerlo subir a las escaleras Y después me escondía en la habitación Y después salía Creo que el generador debe estar afuera Ya que los generadores de luz Por cosas de las construcciones Están siempre afuera O en la cocina Bueno, ya te ayudé bastante Muchas gracias por tus pistas Vas con todo Tengo nervios ¿Listo? Vamos a hacer una cosa Y es que no voy a seguir tu estrategia Porque esa estrategia no te funciona Es buenísima Claro que no Sí, es buenísima ¡Uy! Ya me pagó la luz Muy bien Tan, 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 tan Tu estrategia no te funcionó Así que yo lo que voy a hacer es irme rapidísimo E ir a buscar los interruptores Tienes que salir Creo que los interruptores están afuera ¡Calla boca! ¡Shh! Ahí entró No te fíes Siempre quiero hacerte bajar Vámonos, vámonos, vámonos Nos vamos a ir Dale, dale, dale Ábrela No me asustes ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes! Busca el generador Debe estar en la pared Tate, no sea que no aparezca por ahí de la nada Y si no está, pues vamos a la cocina Muy bien, Tatis Con cuidado Como estoy caminando No lo veo Mira hacia atrás Mira hacia atrás Debe estar atrás No, no, no Dale, dale Muy bien, Tatis Muy bien Lograste salir Vamos a buscar los interruptores Abre bien esos ojos Suerte de principiante Sí, de principiante Miremos en las paredes Porque los interruptores están en las paredes De la casa No, no está Ve, si no está afuera entonces a la cocina, amor Vámonos, entrémonos Uy, dale Estamos por detrás Mira, esa puerta se puede abrir No No, esa puerta no se puede abrir No me asustes Me estás llenando de miedo Bueno, vamos a entrar ¿Por qué? ¿Dónde está? No está Vamos Con cuidado La puerta está abierta Vamos a ir Tengo miedo, tengo miedo Ahí está Despacito Mira, yo le meto más misterio Me estaba esperando Me estaba esperando No hubiese escurrido Ahí venía caminando Lo mismo Vamos a abrir la puerta Pero ahora voy a ir un poco más rápido Prende la linterna de una vez Ya la tenía preparada De hecho, ¿viste? Vamos a irnos Vamos a... Tengo miedo Pero tú no actúas No debes caminar ahí Pero así Me llené de nervios Mira, mira Me subaron las manos Amor, te quedan dos oportunidades Dos oportunidades Espérate y verás O sea, lo estás viendo caminar hacia ti ¿Por qué ocurre? Porque me llena de nervios Imagínate En dado caso que me llegara a contar Con un fantasma así Creo que me dejó atraparte Pero es un juego No es una verdad Ahora, vamos a ir de aquí Abrimos la puerta Voy a hacer tu estrategia Solamente esta vez A ver si... Ay, al principio Estabas diciendo que no Pues no Porque no me funcionó Y me dejé atraparte Vamos a irnos con cautela Dale Tengo miedo ¡Dale! ¡A la derecha! Mira a la derecha Ahí es donde siempre va a salir En la puerta A la derecha Escucha los pasos ¡Te he comido! Asúmate a la derecha A la derecha Poquito, poquito, poquito Le va a salir de ahí Ya no está Ya no está Ya no está Vamos a la cocina Vamos a buscar la cocina A la izquierda Mira a la izquierda Ahora a la derecha A la derecha Mira también a tu alrededor Porque tenemos que saber Si está cerca Aprovecha Engañosa esa puerta Es engañosa esa puerta Vamos a ir a buscar la cocina Que de pronto pueda que esté aquí Está la cocina Mira, 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 mira Busca, busca A la derecha No veo nada de platos Nada de platos Solo estás viendo platos Creo que los No, 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 no Viste Mi último foto Mi último foto Me fue peor que a ti Te escuchaste lo que dijiste No veo ninguno 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 No veo ningún generador Era solamente eso Tiene última vida Vamos a ver Vamos a irnos del cuarto Rápidamente Y ya sabemos En dónde queda la cocina Enciende la linterna Ya se ha encendido Muy bien Se fue ¿Te acuerdas en dónde quedó la cocina? A la derecha A la derecha Ya seguro entró Se fue muy pronto Ya me estaba esperando ahí Parceritos y parceritas Hemos llegado al final De este video Muchas gracias por quedarte Hasta el final Y ser muy, muy valiente Así que deja ahora mismo Acá abajo en los comentarios En qué parte te asustaste más Porque los estaré leyendo Y además de eso Dejando un corazón Así que Nos vemos en el próximo video ¡Los amo!